...de jóvenes que integran los contingentes de deportistas de todo el Estado, que por su dedicación y entrega han llegado a la fase estatal en las diferentes disciplinas. Fue dicho escenario el marco para el desarrollo de la ceremonia de inauguración de los mencionados Juegos Deportivos Escolares, que fue presidido por el Secretario de Educación Pública en la entidad Jesús Omar Castro Cota y la Presidenta Municipal de La Paz, Rosadelia Cota Montaño. Todos los municipios han puesto un gran esfuerzo para que estas Olimpiadas Deportivas Escolares sean un éxito. Yo les doy la más cordial bienvenida, les deseo lo mejor, que pongan todo un gran esfuerzo y reconocer a la Dirección Física de la Secretaría de Educación Pública, quienes han estado de manera coordinada con todos los ayuntamientos para lograr precisamente estas Olimpiadas Escolares Infantiles. Los deportistas más destacados pasarán a la fase nacional, por lo que todos están decididos a poner el mejor de su esfuerzo para ser dignos representantes de Baja California Sur. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales, con imágenes de Gilberto Lucero.